Soy Elena Paricio, de Tercero de Canto, y bueno, vamos a interpretaros dos obritas, la segunda ya la piqué. La primera es La Esperanza es un ariete de Martini Soler, y bueno, habla un poco de la esperanza del corazón que tiene, del amor, y bueno, de cada persona que tiene. La Esperanza es un ariete de Martini Soler. 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 La Esperanza es un ariete. Aplausos. 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 Aplausos.